Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión vamos a aprender a instalar Fedora 18 Yo lo voy a hacer desde una máquina virtual El procedimiento para instalarlo en una máquina real es el mismo Para que ya puedas tu hacer la instalación necesitas el DVD Live de Fedora 18 El cual puedes encontrar en la página oficial de Fedora De cualquier forma te dejo el link de descarga en la descripción del video Ahora ya que hemos iniciado desde nuestro DVD Live o desde nuestro USB Vamos a seleccionar acá la opción de Start Fedora 18 Que se hará a cargar el disco para que podamos iniciar con la instalación Ya que haya cargado el DVD Live, nos va a aparecer la pantalla de login para el usuario del DVD Live Y vamos a presionar Enter Ahora nos muestra dos opciones La primera opción, Try Fedora Nos sirve para que podamos hacer una prueba del Fedora 18 sin necesidad de instalarlo Si quieres hacer la prueba, es decir, revisar que tanto contiene Fedora 18 Puedes hacer un clic ahí en Try Fedora Para instalarlo ya directamente, pues seleccionas la segunda opción Instalar en un disco duro Vamos a hacer un clic acá en Instalar en un disco duro Para comenzar con la instalación En la siguiente pantalla, vamos a elegir el idioma para nuestro sistema operativo En este caso, yo seleccionaré Español Únicamente nos trae Español de España Si, ya nos trae acá la opción de Español para Latinoamérica Seleccionamos Español de España Y tildamos esta opción Fijar la distribución de teclado predeterminada para el idioma seleccionado Es decir, que acá nos va a detectar la configuración para nuestro teclado Si no seleccionamos esta opción Nos marcará que nuestro teclado está en idioma inglés Ya que hayamos configurado esta parte, le damos un clic en Continuar En la siguiente pantalla Como pueden observar, en teclado tenemos Español Si no hubiese estilado la opción que te dije en la pantalla anterior Acá estaría como idioma del teclado inglés Bien, ahora vamos a configurar nuestra ubicación Para eso hacemos un clic en la opción de Fecha y Hora Podemos seleccionarlo acá por medio de las listas Seleccionar nuestra región y nuestra ciudad O podemos hacerlo por medio del mapa Lo vamos a hacer por medio del mapa Buscas tu región Yo voy a seleccionar México Y le damos clic en Listo Ya hemos configurado estas dos opciones El teclado, la fecha y la hora Ahora vamos a seleccionar el destino de la instalación Para eso vamos a hacer un clic acá Nos aparece el disco duro Le vamos a hacer un clic allí En el disco duro Y le damos clic en Continuar Bien, acá quiero hacer un comentario Si en tu disco duro tienes también Windows Y tienes algún otro sistema operativo Por ejemplo Fedora 17 Cuando tú selecciones este disco Acá durante la instalación de Fedora 18 Te dirá que no tienes espacio suficiente Para instalar el sistema operativo Fedora 18 Por lo tanto te va a dar la opción De que tú puedas borrar particiones Y puedas crear tus propias particiones Para eso vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar un clic acá en Continuar En esta pantalla Vamos a seleccionar Permítame personalizar la partición de los discos en su lugar Y le damos clic en Continuar Llegamos en esta pantalla En donde vamos a crear nuestras particiones Existen dos formas de crear las particiones acá Podemos hacerlas manualmente O crearlas automáticamente En primer lugar nos muestra el espacio total de nuestro disco duro Y el espacio disponible Si tienes acá particiones NTFS Es decir que tengas instalado Windows 7 Windows 8 O el Windows que tú quieras Te va a aparecer a otra lista como esta Una lista acá abajo En donde te muestra todas las particiones En ese formato Con toda seguridad puedes crear acá Tus particiones para Fedora 18 Las particiones NTFS No se van a tocar Tu Windows estará disponible Cuando reinices tu equipo Y vamos a crear ahorita nuestras particiones Podemos hacerlas manualmente Con este botón Pero antes veamos Cuáles son las particiones básicas Para que puedas instalar Un sistema Linux En primer lugar tenemos el swap El swap es como la memoria virtual en Windows Le debes asignar el doble De lo que tengas físicamente en la RAM Es decir que si tienes 1 GB de RAM Le debes asignar 2 GB Si tienes 512 Le asignas 1024 MB Dependiendo de la cantidad de memoria RAM que tengas Igual dependiendo de la cantidad de espacio Que tengas en el disco duro Ya que esa cantidad que le asignes Se la va a quitar a tu disco duro Ahora vamos a ver el boot El boot El cual nos sirve para que el sistema Linux Puede arrancar Se le debe de asignar de 300 a 500 MB Y el root El root es donde se van a almacenar Todas las aplicaciones que vayamos instalando Todas las configuraciones Todos los documentos que vayamos creando Con nuestros usuarios En sus respectivas carpetas Ahora ya que sabemos cuáles son las particiones básicas Para un sistema Linux Vamos a crearlas acá Como les dije Las pueden hacer manualmente Es decir Haciendo un clic en este botón Le decimos el punto de montaje Por ejemplo Primero el boot Le asignamos el tamaño acá Le damos agregar un punto de montaje Así podemos crear las particiones manualmente Pero si no quieres Vamos a crearlas automáticamente Y las personalizamos Vamos a hacerle acá Haga clic para recrearlos automáticamente Igual si utilizas esta opción Las particiones NTFS no se tocan Puedes hacer esto con toda seguridad Si tienes miedo a perder tus particiones NTFS Igual puedes hacer un respaldo de tus archivos Pero te aseguro que no pasará nada Si utilizas cualquier método que te dije Bien, para boot Como vemos Fedora le asigna los 500 MB Vamos a dejarlo así Al swap le ha asignado 1.76 Yo no quiero esa cantidad Yo quiero asignarle nada más 1024 Entonces acá borro esa cantidad Y le tecleo 1024 Y le doy clic en aplicar cambios Ya podemos ver acá Que le ha asignado 1 GB de RAM al swap Y nos dice que tenemos disponible 736 MB Se lo vamos a asignar a root Seleccionamos acá los 9000 que le tiene asignado Y le ponemos el resto Y le damos clic en aplicar cambios Ahora ya no nos queda espacio disponible Ya ha finalizado el particionado básico Vamos a continuar con la instalación Haciendo un clic acá En finalizar el particionado Y le damos clic en comenzar la instalación Acá nos dice que no hemos configurado una contraseña para root ¿Si? Hay que hacerle clic acá Y asignamos una contraseña para root Esta contraseña Debe ser muy segura Le damos clic en listo Y esperamos a que termine la instalación Y reiniciamos el equipo Ya hemos reiniciado el equipo Ahora vamos a crear nuestro usuario Le vamos a dar un clic en adelante Adelante Escribimos nuestro nombre completo Nombre de usuario Puede ser cualquiera Lo voy a dejar así Y una contraseña segura Y le damos clic en adelante Ahora vamos a desmarcar esta opción Para que podamos configurar la hora También la fecha ¿Si? En este caso está bien Si en dado caso de que no estuviese correctamente Lo modificas Le damos un clic en finalizar Y ya tenemos instalado Fedora 18 En nuestro equipo Y ya podemos iniciar con nuestro usuario Simplemente en esta pantalla de login Presionamos enter Y escribimos nuestra Es recomendable que la actualices De la siguiente manera Vas a actividades Escribes terminal Te logeas como superusuario Y actualizas Y esto va a tardar dependiendo De la velocidad de tu conexión ¿Si? Esperas un momento Ya te va a actualizar ¿Si? Hay un proceso que está ocupando YUM Y debes esperar hasta que Termine de utilizar Si te hace alguna pregunta De que si deseas darle permiso Para instalar O algo así Le dices que si Y ya tendrás actualizado Tu Fedora 18 Si no lo actualizas Este utilizarás Este por ejemplo Firefox 17 Y si lo actualizas Utilizarás Este Firefox 18 Todo el software Que se pueda actualizar Lo actualizarás ¿Si? Le dan acá que si Y ya comienza la descarga Y esto va a tardar Dependiendo Dependiendo de tu conexión a internet Bien Hasta aquí este video Espero que sea De mucha utilidad Si tienes algún comentario No dudes en dejarlo De abajo del video Si quieres Te puedes suscribir Le puedes dar like Y nos vemos Hasta el próximo video